¡Qué suerte! Tásticas, fantásticas cuando está enamorado Mi talento es tan grande que saldrá de tu TV Los mejores libretistas le ponen mucha chispa Actores de primera ¡Que hacen gratis para mí! De la universidad, el estrella quiere ser De todos los actores, siempre seré el mejor Así que disfrute con este personaje No se pierdan nada de este nuevo show Yo hice esta canción ¡Gracias!